Muy buenas recetueros, ¿cómo estáis? Hoy me he levantado con ganas de dulce, así que me he puesto a preparar estas tortitas americanas con fresas y sirope de arce. ¡A disfrutarlo! Y lo primero que vamos a hacer es cascar un huevo en un bol. Al que vamos a añadir un poco de leche. Otro poquito de azúcar. Un poquito de oro líquido. Y por último una pizquita de sal. Lo batimos enérgicamente. Y sobre un tamiz añadimos la harina y la levadura. Con esto conseguiremos eliminar a los malvados grumos. Batimos de nuevo hasta integrar todos los ingredientes. Una vez listo, lo tapamos bien con un papel film y lo llevamos a la nevera a reposar durante una horita. Pasada la hora, ponemos una sartén antiadherente a calentar a fuego medio. Y untamos un poquito de mantequilla con un papel para después engrasarla. Cogemos una buena cantidad de masa y la llevamos sobre la sartén. Cuando veáis esos puntitos, es un indicativo de que la tortita nos está diciendo que la demos la vuelta. Un minutito más por la otra cara y la pasamos a un plato. Hacemos con todas lo mismo hasta formar una deliciosa torre de tortitas. Laminamos finamente unas fresas. Y las vamos colocando encima como si estuviéramos vistiendo una tarta. Colocamos encima una fresa cortada en abanico para decorar. Y regamos todo el conjunto con una buena cantidad de sirope de arce. Decoramos con azúcar glas y solo nos queda disfrutar. Corazete una, soy sensato. Yo amo el jamón, que pan un tarico con tomate. Yo amo el jamón, el de Tegueli o el de John.